Andrey Mora, natural de Colombia, fue dejado al cuidado de su abuela desde que era muy niño. De manera que a muy temprana edad, se sintió libre para pasar la mayor parte del tiempo en la calle con sus amigos, quienes lamentablemente condujeron a Andrey por un camino que casi destruye su vida. Aquí para ustedes, su historia. Andrey Mora, de Pereira, Colombia, tuvo una infancia triste que fue marcada por el divorcio de sus padres. Mi madre se separó de él por problemas que tenía en ellos. No vivía con mi padre, vivía solamente con mi madre. Buscando compensar la ausencia paterna, la mamá de Andrey volcó sobre él toda su atención y toda su amor. Tuve todo el apoyo de mi madre en esos tiempos porque, bueno, estaba creciendo y me apoyaba en lo que necesitaba. A pesar del apoyo y dedicación que su mamá le brindaba, Andrey extrañaba a su padre. Me sentía demasiadamente triste porque quería estar con mi papá. Nunca estaba con mi papá así en momentos que verdaderamente debía estar él. Y aquel sentimiento de tristeza lo convirtió en un niño introvertido y solitario. Yo era un chico muy cerrado cuando era niño, muy seco. Nunca me veían con una sonrisa como tal. Sí, Andrey era muy tímido. Era tímido, penoso, no hablaba mucho, era muy callado. Y la situación de Andrey se complicaría aún más cuando su madre pierde el trabajo y decide marcharse a Venezuela en busca de mejores oportunidades. Dejándolo al cuidado de su abuela y de sus tíos. Hablé con la abuela, hablé con los tíos. Sí, déjelo, que se lo va a llevar a Venezuela, me dijeron ellos. Deje al niño acá, déjelo aquí, que aquí va a estudiar. Y aquí nosotros le ponemos cuidado. Esta separación de su madre hizo aún mayor el vacío que había en él. Y al pasar el tiempo, Andrey comenzó a buscar la forma de llenar ese vacío, relacionándose con otros jóvenes de su barrio. Yo quería ser como ellos, quería salir como ellos, quería vestir como ellos, quería ser todo como ellos. Entonces mi mente empezó a alejarme de todo lo familiar y empezar a entrar más con ellos para conseguir amor de donde nunca iba a haber amor. Gran verdad, porque lo único que Andrey encontraría junto a aquellos jóvenes sería la puerta de entrada a un mundo nuevo y peligroso. Bueno, primero que todo me ofrecieron alcohol, los cigarrillos, me ofrecieron cigarrillos. Y bueno, poco a poco fui probando la marihuana y varias drogas, la cocaína, el popper, el tucio, las pastillas, la quitamina. Y muy pronto, su abuela notaría un cambio drástico en el comportamiento de Andrey. Entonces mi abuela se dio cuenta por mis ojos, mi forma de hablar, mi sonrisa, mi alegría, que no era la habitual. Porque siempre era un chico bajo ánimo. Pero cuando me drogaba me sentía bien, me sentía alegre, me sentía súper feliz. Y solamente me dijo, vea usted cómo está llegando, vea cómo, quién sabe cómo irá a terminar usted. Vea que ese camino no lo va a llegar en ninguna parte. Pero las advertencias de su abuela no eran suficientes para detener las ansias incontrolables de Andrey por consumir. Cada vez aumentaba la dosis, cada vez me metía a cosas diferentes. Más de cuatro o cinco drogas diferentes, droga, alcohol. Entonces empecé a vender mis cosas, ya llegué a un momento de mi vida que empecé a vender mi ropa, mi zapato. Hasta que llegó un punto en que yo ya llegaba de lo peor, ya me desaparecí a veces. Cuando llegaba, llegaba caminando de lado, yéndome a las paredes. Y un día, al regresar a casa, después de una larga noche de consumo, Andrey fue víctima de un peligroso delincuente. Y me quería robar mi celular, pero como yo estaba bajo los efectos de las drogas, yo me resistí al robo. Y como sea, tenía un bolso acá, y me le volteé. Y bueno, tenía un arma blanca y me daba una apuñalada en la cara. Parecía un monstruo, mi cara era hinchada, mi ojo morado. Andrey fue llevado a un hospital y sometido a una cirugía reconstructiva, mientras que su madre, al enterarse de lo sucedido, viajó en su búsqueda para llevárselo a vivir con ella a Venezuela. Apenas llegó, me dijo, uy, mijo, ¿cómo así que están los caminos del vicio? Usted sabe que usted cuenta conmigo, yo le pago psicólogos, pero no se destruye más su vida en eso. Claro, yo llego sorprendida y con mucho amor llegué, hablándole con mucho amor, diciéndole que lo quería mucho, que no quería que él terminara así. Hijo, yo te quiero mucho, en verdad te quiero y no quiero verte muerto. Que yo le iba a ayudar. Y sí, fuimos a Venezuela, fuimos a psicólogos, todo. En Venezuela, Andrey inició un tratamiento bajo el cuidado de un psiquiatra, quien inmediatamente comenzó a medicarlo. Cuando mi mamá compraba las pastas, yo las escondía para mí, yo me tomaba, en vez de tomarme una o mitad que me exigían, me tomaba cuatro, cinco, seis. Y las tomaba como una droga, no como algo que me ayudara a salir de las drogas. Nunca buscaba una salida del problema, sino otra cosa peor. Y aquel consumo indiscriminado de fármacos no demoró en afectar aún más su ya deteriorada salud mental. Entonces ya mi cabeza me estaba volviendo como loco ya, porque estaba viendo cosas que no eran, sentía que demonios me perseguían. Y yo medio miraba así para atrás y veía como el demonio detrás de mí, rojo así, pues sentía como su vibrar. Atormentado por aquellas presencias demoníacas que se volvían más y más frecuentes, Andrey decidió ponerle fin a su existencia. Un día pensé en quitarme la vida, mi intención era morirme de una sobredosis, me compré como una caja de clonazepam que me dieron y me tomé diez pastas de... Milagrosamente Andrey sobrevivió a aquella sobredosis, pero días después su vida daría un dramático giro cuando un amigo de su mamá le compartió un mensaje del amor de Dios. Me dijo que el único que me ayudaba a salir de mi problema era Dios, me decía que el único que me da fuerzas para salir de todo y el único que me da fuerzas es Dios, solamente que hay que abrir el corazón a Dios. Motivado por aquellas palabras, Andrey repitió una oración, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Yo quiero que tú seas mi salvador, quiero que me perdones todos mis pecados. Señor, quiero que tú seas mi salvador y que perdones todos mis pecados. Y sé que me vas a convertir en una nueva persona y te invito a mi corazón para que nunca abandones mi corazón. Sé que me vas a convertir en una buena persona, te invito a mi corazón para que nunca me abandones. Quiero que cada día me llenes, que tu Espíritu Santo venga y more en mí. Días después de haber entregado su vida a Dios, Andrey viajó al Perú para iniciar un proceso de rehabilitación que le permitió superar su adicción a las drogas. Entonces, tomé la decisión de un día a partir de mi casa e internarme. Y bueno, veo que Dios ha cambiado mucho mi vida porque de ser la decepción, la basura, veo ahora el fruto. Él me sacó de donde yo estaba y creo que el único que podía sacarme era Él. Y sí, yo ahorita no tengo deseos de drogarme, no tengo toda la gloria y toda la honra se la lleva a Dios. Hoy Andrey es un joven ejemplar que reconoce que sólo Jesucristo tiene el poder para superar cualquier tipo de adicción por imposible que ésta parezca. Bueno, si Cristo no hubiese venido a mi vida, estuviera en las calles tirado, de pronto pidiendo comida, de pronto pidiendo unos zapatos rotos para ponerme. Él me sacó de donde yo estaba y creo que el único que podía sacarme era Él. Bueno, estoy demasiado agradecido con lo que Dios ha hecho con mi vida, que pienso servirle por todos los días de mi vida que esté acá en este mundo. Bueno, ahora estoy muy feliz, muy contenta de que ya Él dejó las drogas, ya es otra persona, ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy Andrey comparte unas palabras esperanzadoras a todos aquellos jóvenes que puedan estar pasando situaciones similares a las que Él, gracias a la ayuda de Dios, logró superar. Bueno, yo les diría que hay muchas personas que los quieren ayudar, que hay personas enviadas por Cristo, que son ángeles de Dios, que los pueden ayudar y la única esperanza es Cristo, porque yo estaba destruido y ahora mi esperanza y mi futuro es Cristo. Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse. Denos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.